Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos sobre Oceanos, el podcast del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de Colombia en Bemar, donde charlamos con expertos en diversos temas relacionados con los océanos. Cada 18 de mayo y desde 1977 se celebra a nivel mundial el Día Internacional de los Museos. De acuerdo al Consejo Internacional de Museos, el propósito de esta fecha es concientizar sobre el hecho de que los museos son un importante medio para el intercambio cultural, el enriquecimiento de las culturas, el desarrollo de la comprensión mutua, de la colaboración y la paz entre los pueblos. Este año, el tema central es Museos por la Educación y la Investigación, dos acciones que ejecuta a diario el Museo de Historia Natural Marina de Colombia, Macorihua del Inbemar. Desde el Instituto nos sumamos a la celebración y para hablar del tema nos acompaña Catalina Arteaga Flores, bióloga, magíster en biología y curadora del Museo Macorihua. Con Catalina vamos a sumergirnos en las colecciones biológicas de especímenes marinos y costeros más grande del país, una de las más representativas en Latinoamérica y que encontramos en el Museo Macorihua. Macorihua, para quienes no lo saben, significa mar en lengua ikún, que es la lengua de los indígenas aruacos. Así que Catalina, bienvenida a este podcast, entremos en materia e iniciemos contándole a los oyentes por qué son importantes los museos y por consiguiente las colecciones biológicas. Listo, bueno, primero que todo, es importante definir lo que es un museo y básicamente es un lugar donde se conservan y se exponen colecciones. En nuestro caso, que es el Museo de Historia Natural Marina de Colombia, esas colecciones son colecciones científicas y particularmente de biodiversidad marina y costera de nuestro territorio, es decir, de mares y costas de Colombia, ¿sí? En su mayoría. Entonces, digamos que desde esos dos puntos de vista, desde la conservación y desde la exposición, es importante mencionar que desde la conservación las colecciones biológicas son importantes porque, haciendo la comparación como con una biblioteca, las colecciones, en vez de libros, tienen especímenes, ¿sí? Y esos especímenes son información y tienen información asociada, por ejemplo, a momentos de recolección, a temas de profundidad, ambientes donde fueron encontrados estos especímenes. Entonces, toda esta información sirve como base para el desarrollo de diferentes investigaciones en diferentes temáticas, por ejemplo, en temas de biología sistemática, taxonomía, biología molecular, ecología, bioprospección. Entonces, pues, gracias a esa información, a esos especímenes que son fuente de información, se pueden desarrollar esas investigaciones que, a la final, se van a ver reflejadas o van a servir para tomas de decisiones en temas como, qué sé yo, conservación ambiental, ordenamiento territorial. Entonces, por eso, conservar esas colecciones de la mejor manera es muy importante, no sólo para el desarrollo de investigaciones y para la toma de decisiones, sino también porque esas mismas colecciones son patrimonio de la humanidad. Entonces, los que tenemos estas colecciones biológicas tenemos una responsabilidad bastante grande, no sólo a nivel de país, sino también a nivel mundial, para que se pueda desarrollar investigación. ¿Listo? Ahora, por la otra línea, que es la línea de exposición, esa línea va como muy enfocada también a temas de educación y de divulgación. Entonces, el hecho de que estos museos provean o promuevan mejor estos espacios de exposición es muy importante porque allí es que se puede fomentar el conocimiento, se puede fomentar el intercambio cultural, el intercambio de conocimiento de diferentes tipos, relacionamiento interinstitucional, relacionamiento entre, qué sé yo, diferentes comunidades. Entonces, gracias pues como que a esas exposiciones, a esas actividades de sensibilización, a esas actividades de educación, a la final lo que se puede promover, digamos que como en esta línea temática que maneja el Museo de Historia Natural Marina de Colombia, que son los temas de biodiversidad, se puede promover, como tal, estrategias para prevenir, para mitigar impactos ambientales, que a la final van a redundar en temas de conservación ambiental. Entonces, digamos que desde esos puntos de vista, por eso son importantes las colecciones biológicas, su preservación y todos estos temas de exposición en base, pues como a la educación y la apropiación social del conocimiento. Y Catalina, ¿cuáles son los principales objetivos del Museo de Historia Natural Marina de Colombia, Macurigua, y cómo contribuyen a la educación y la investigación? Listo, los objetivos del Museo de Historia Natural Marina de Colombia son cuatro. Un objetivo grande, bastante importante que tiene el museo, todos son importantes, pero digamos que este primero es enfocado en los temas de conservación, ¿sí? Entonces nosotros para poder mantener, para poder cuidar, para poder fortalecer estas colecciones, tenemos una cantidad de protocolos, de procedimientos, de estrategias curatoriales, de tareas curatoriales que desarrollan los investigadores y técnicos del museo, precisamente porque estas colecciones son patrimonio de la nación, patrimonio de la humanidad y debemos cuidarlas y custodiarlas para que idealmente se conserven a perpetuidad. Entonces digamos que el primer objetivo es ese, la conservación de ese material biológico. Un segundo objetivo que tiene el Museo de Historia Natural Marina de Colombia son como promover todas estas actividades de investigación asociadas a las colecciones en diferentes temáticas tanto de la rama de las ciencias como de otras ramas. Entonces, digamos que dentro de las ramas de la biología, con las colecciones biológicas se pueden desarrollar investigaciones, por ejemplo, en temas de sistemática, en temas de biología molecular, para obtención de códigos de barras de ADN, para fortalecer, digamos, esas bases de datos genéticas a nivel mundial y que pues que a la final eso nos va a servir como de insumo de información para toma de decisiones, para análisis, por ejemplo, con ADN ambiental. Entonces, pues digamos que dentro de esa rama de la biología es bastante robusto lo que se puede hacer con una colección biológica. Investigaciones, por ejemplo, en ecología, ¿sí? Investigaciones enfocadas en la conservación ambiental, qué sé yo, para temas poblacionales, conectividad genética, bioprospección, ¿sí? Todas estas líneas son bastante interesantes y son bien apoyadas por las colecciones biológicas, porque a la final una colección biológica lo que tiene son especímenes, digamos que fueron recolectados o fueron encontrados en diferentes momentos históricos. Entonces, eso me va a servir como, digamos, o va a contar como la historia de la biodiversidad de un lugar. Entonces, pues digamos que ahí el límite es la creatividad de la imaginación del investigador, pero se pueden hacer, digamos, cualquier cantidad de cosas desde esa rama, digamos, de la biología, de la ciencia. Pero también con las colecciones biológicas y enfocadas como en esa rama de la investigación, se pueden desarrollar investigaciones, por ejemplo, en arquitectura. He leído, por ejemplo, de investigaciones en donde toman modelos de animales, qué sé yo, como cangrejos, pues, de crustáceos en general o mamíferos, qué sé yo, y donde toman como esos modelos arquitectónicos en la anatomía de algún organismo y lo traslapan o lo homologan a algún diseño arquitectónico o en algún tema de ingeniería. También desde los temas de las artes, el diseño, se pueden desarrollar también cualquier cantidad de investigaciones con estas colecciones y que pues ahí es como el objetivo dos del museo, todos estos temas de investigación. Un tercer objetivo del museo es un objetivo enfocado a temas de apropiación social del conocimiento. Entonces, con base en este objetivo, digamos que el museo en los últimos años ha tomado bastante fuerza porque, bueno, hemos tenido cualquier cantidad de actividades y proyectos enfocados en fomentar, digamos, el conocimiento de nuestra biodiversidad marina y costera. Y para este objetivo, digamos, que el museo presta como varios servicios y también tiene varias iniciativas, por ejemplo, en temas de exhibiciones, en temas de charlas académicas, cursos de capacitación en temáticas, por ejemplo, enfocadas a la taxonomía, enfocadas a la ecología, a la biología molecular. Entonces, pues el museo, digamos, que apoya todos esos procesos de educación. Aparte que el museo como tal está desarrollando algunas investigaciones, algunas investigaciones, no, algunos proyectos enfocados en la apropiación social del conocimiento, con ciertas comunidades en particular. Ahora puedo hablar un poquito más de eso. Entonces, pues es un objetivo que está tomando como fuerza en los últimos años todo este tema de educación, de divulgación y, pues en general, de apropiación social del conocimiento. Ese es el tercer objetivo. El cuarto objetivo que tiene el museo ya es un tema de infraestructura. Como tal, las colecciones biológicas son unas colecciones que crecen, que cada que se hace una investigación, ese material, digamos, que se recolecta en esa investigación, va y llega al museo y el museo es el responsable de custodiar ese material y preservarlo de la mejor manera posible para que se pueda conservar a perpetuidad. Es lo ideal, ¿sí? Entonces, digamos que ese objetivo como enfocado en infraestructura es precisamente ese, asegurarnos que tengamos los materiales, asegurarnos que tengamos los equipos de almacenamiento correctos, que tengamos los insumos, qué sé yo, por ejemplo, reactivos químicos, que tengamos las condiciones ambientales apropiadas para que esta conservación del material biológico se haga de la mejor manera. Entonces, ese sería nuestro cuarto objetivo, ya todo un tema de infraestructura enfocada pues en equipos, en temas también de mantenimiento para que esas colecciones biológicas se preserven de la mejor manera a perpetuidad. ¿Qué colección o colecciones podríamos destacar y cuál es su importancia para la comprensión de los ecosistemas marinos y costeros en el país? Listo. Bueno, el Museo de Historia Natural Marina de Colombia como tal tiene, bueno, actualmente tiene 43 colecciones biológicas. Entonces, decir que una de pronto es más importante que otra es muy difícil porque todas son importantes, todas son importantes. Entonces, de pronto las más numerosas, las más relevantes son nuestras colecciones de moluscos, de peces, de equinodermos, también es una de las, crustáceos y anelios. Creo que esas son las más numerosas en temas de número de material, de lotes. Nosotros definimos un lote como un frasco, un recipiente, un contenedor que tiene pues especímenes que sean de un mismo grupo biológico y que hayan sido recolectados en el mismo momento y en el mismo lugar. Entonces, pues decir que cuál es la más importante, no. No, 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 no tengo como la respuesta, pero sí tenemos, digamos, que esas, esas que te acabo de mencionar como las más numerosas, ¿sí? Y con más representantes en diferentes localidades de, tanto del Caribe como el Pacífico colombiano. ¿Qué pasa con estas colecciones que nosotros tenemos? Las colecciones las definimos a nivel de film, que es como una agrupación biológica grande, pero también tenemos unas colecciones biológicas, digamos, especiales. Por ejemplo, tenemos una colección de tejidos, que es muy importante, digamos, en estos temas de biología molecular, en esta era de la taxonomía integrativa y demás, y que son muy importantes estas colecciones porque gracias a ellas es que estamos construyendo unas bases de datos genéticas y que pues estamos también dándonos como visibilidad a nivel mundial para avanzar en temas como los estudios con ADN ambiental, ¿sí? Entonces, digamos que esa, esa colección especial que es la de tejidos tiene pues como que ese, ese detallito importante. Pero también tenemos unas colecciones dentro de esas 43 colecciones, tenemos unas, un material que es el material tipo. Entonces, ese material tipo es muy importante porque es aquel que se define cuando se describe una nueva especie. Entonces, en el museo tenemos más de 400 lotes de material tipo y digamos que si uno se pone a hablar con investigadores que trabajan como con estos temas de colecciones, dicen que los tipos son lo más importante que tiene una colección biológica, ¿sí? Porque está contando esa historia de cómo se descubrió esa nueva especie y porque ahí está como el testigo de esa, de esa nueva especie que se descubrió para la ciencia. Pero también cuando uno habla con, o con investigadores nuevamente que trabajan con este tema de colecciones biológicas, otros dicen, no, pero es que lo más importante es lo otro que está dentro de las colecciones que no son tipos, o sea, no es material tipo, porque dentro de ese material puede que estén las nuevas especies, ¿sí? Entonces, pero te digo una pregunta difícil, ¿cuál es la más importante? Es un poco difícil porque para mí todas son importantes y todas cuentan la historia de la biodiversidad marina en cierto punto y en cierto momento, ¿sí? Entonces, nuevamente retomando, digamos que como esa importancia y lo que me preguntabas acerca de por qué es importante, digamos, en temas de ecología y creo yo en temas de conservación, es precisamente por eso que acabo de decir, porque esos testigos o esos registros que tenemos en las colecciones biológicas están contando la historia de la biodiversidad, están contando la historia de la vida en cierto momento, ¿sí? Entonces es muy importante si yo, por ejemplo, quiero hacer análisis poblacionales y quiero saber cómo estaban, qué sé yo, las poblaciones de X especie de pez hace 50 años, entonces yo ya tengo los testigos allá en el museo de que tengo cierta especie allá de pez recolectada hace 50 años y que voy a ir al mismo lugar en este momento y ya no las encuentro, ¿sí? Entonces digamos que esa historia la cuentan las colecciones y gracias como que a esos registros del pasado podemos ver cómo se están comportando esos ecosistemas en el presente e incluso con todos esos datos históricos y con toda esa información que tienen las colecciones biológicas se pueden hacer modelos predictivos de cómo se va a comportar, digamos, X ecosistema a futuro. Debes tener muchas anécdotas, pero como curadora del museo podrías compartirnos algunas experiencias o proyectos que hayan sido especialmente significativos en términos de educación o investigación. Sí, pues digamos que el museo ha tenido varios proyectos, el museo apoya diferentes investigaciones que se realizan en general en el instituto, en el INVEMAR, en particular pues del programa de diversidad de ecosistemas marinos del cual hace parte el museo, entonces pues digamos que gran parte del material que tenemos en nuestras colecciones son gracias a esos proyectos, ¿sí? Mucho, por ejemplo, material de profundidad que es un tesoro que tenemos nosotros guardado porque pues es difícil, digamos, conseguir ese tipo de material, pero como museo, museo como tal, a mí me gustaría de pronto resaltar dos proyectos. Uno que finalizó el año pasado, no, finalizó a finales de 2022, en diciembre de 2022, que fue un proyecto enfocado en fortalecer nuestra colección de esponjas. Entonces, ¿por qué lo traigo como acolación? Porque aunque fue un proyecto pequeño, fue un proyecto de un año, fue un proyecto que nos tuvo, digamos, trabajando bastante en temas de revisar información histórica sobre las esponjas en el país, hacer como digamos toda esa curaduría de material biológico que teníamos de esponjas en el museo. Y aunque fue corto, fue sustancioso, porque pues de todo ese material biológico que logramos revisar, que logramos curar, que logramos identificar, y acá quiero hacer también como una aclaración, es que tuvimos el gran apoyo del profesor Esben Sea de la Universidad Nacional, que es como el experto en Colombia de esponjas, incluso muy reconocido a nivel mundial en el grupo. Entonces, trabajamos con él de la mano y gracias como que a todo eso que hicimos de revisión de material, de toma de fotos, de montajes, porque bueno, los chicos hicieron un montón de placas histológicas para identificar las esponjas, se pudieron identificar creo que más de 40 especies para un área en particular del Caribe colombiano, ¿sí? Y de esas especies, 10 son nuevos registros para el Caribe colombiano. Entonces, digamos que ahí el mensaje es que desde un proyecto que fue como de un grupo biológico puntual, en un área puntual, con un número de lotes definido y como digamos de una duración no muy larga, pudimos tener todos esos resultados, sin contar todavía, porque pues digamos en ese proyecto, aparte de toda la revisión, digamos, de material, toda la labor taxonómica que se realizó, también se hicieron muchas actividades educativas, se hicieron exposiciones, se dieron charlas, se hicieron, por ejemplo, publicaciones en redes sociales. Entonces, pues fue un proyecto que a mí me gustó mucho, que tuvo grandes resultados y que este es el momento después de más de un año que todavía vemos como esa importancia y como ese resonar también que le queda a uno en la cabeza de que si le metemos de pronto un poquito más de inversión a trabajar dentro de las colecciones, podemos tener grandes cosas. Incluso estoy absolutamente segura que allí tenemos una cantidad de nuevas especies de diferentes grupos. Entonces, digamos que desde la parte de investigación como tal, ese proyecto fue bastante interesante, el proyecto de fortalecimiento de nuestra colección de esponjas, un proyecto financiado por MinCiencias. Sí, y bueno, y ahora estamos con otro proyecto que abreviadamente lo llamamos PALA, es un proyecto que comenzó en el año 2021, el proyecto finaliza en el 2025, es un proyecto netamente de apropiación social del conocimiento y es un proyecto que nos ha traído grandes cosas, unos desafíos, porque ha sido difícil, es un proyecto que tiene como objetivo fortalecer las destrezas, digamos de apropiación social del conocimiento en biodiversidad marina y costera en la medida de Alta Guajira. Entonces, para ello lo que estamos haciendo es como construir en conjunto con las comunidades de la medida de Alta Guajira conocimiento, conocimiento desde nuestro saber científico, conocimiento desde el saber tradicional y que estamos proponiendo como varias iniciativas para que ese conocimiento sea divulgado y sea apropiado no solo por la comunidad Guajira, sino también por el resto de los habitantes del país. Entonces, este proyecto digamos que tiene cuatro objetivos, cuatro objetivos, uno fue hacer como un diagnóstico de este estado del conocimiento, digamos en la región, tenemos un objetivo enfocado a hacer un documento colaborativo en donde estamos fusionando conocimiento tradicional con conocimiento científico y poderlo llevar como a las poblaciones, ¿sí? Una metodología pedagógica que fue, ya la metodología ya se creó, fue co-creada con la comunidad y esa metodología está en proceso de implementación en varias instituciones de la medida de Alta Guajira y hemos tenido grandes resultados con ello, hemos impactado a más de 200 niños en la región, entonces pues es súper gratificante, súper gratificante en donde pues el solo hecho que ya se reconozca un coral como un animal o que ya se reconozca que en el territorio hay unos ecosistemas estratégicos como son los pastos marinos, como lo son las playas arenosas, como son los litorales rocosos, es muy enriquecedor y eso lo estamos evidenciando, ¿sí? Y un cuarto objetivo también que tiene el proyecto es un museo itinerante, entonces estamos trabajando en ello, estamos con las comunidades como creando ese museo, conversando de cómo vamos a hacer esas jornadas itinerantes precisamente para que ese conocimiento no llegue solo a las instituciones educativas o a los líderes con los cuales hemos trabajado, sino que llegue a más personas en la región. Entonces digamos que esos dos proyectos son los que quería como como resaltar. La era digital y las necesidades de crear experiencias para los usuarios han sugerido que espacios como los museos deban adaptarse o transformarse. ¿Cómo se ha adaptado el Museo Macurigua a los desafíos contemporáneos como la conservación del medio ambiente marino y la divulgación científica en la era digital? Ahora hablando de era digital, el museo sí que le está apuntando a eso porque digamos que una responsabilidad grande que tenemos como instituto, como Invemar, es que también nosotros manejamos la parte marina o el nodo marino del sistema de información en biodiversidad del país. Entonces a eso se le denomina el sistema de información sobre biodiversidad marina, ¿sí? Entonces como museo nosotros aportamos muchos datos, muchos datos a ese sistema. y nuestras labores en digitalización, en sistematización de todo ese material biológico son continuos, ¿sí? Obviamente dependen de nuestras capacidades, obviamente dependen también pues de digamos la disponibilidad de herramientas para la labor, pero pues ahí tenemos como una responsabilidad muy grande. Yo creo que de las colecciones nacionales tal vez somos de las que más datos aportamos. El 80%, aproximadamente el 80% de nuestra colección está sistematizada, que es una cifra digamos de chicanear. Yo lo digo así porque no todas las colecciones tienen digamos ese privilegio o ese porcentaje tan alto. Es una labor difícil, es una labor que también va muy de la mano con la catalogación de material biológico, entonces no todo se puede sistematizar porque no todo está catalogado, pero nosotros sí hemos como ido avanzando afortunadamente como en esas tareas de catalogación y sistematización. Es una tarea constante, entonces todo el tiempo está ingresando material biológico al museo, entonces llega más responsabilidad en cuanto a los temas de sistematización, pero vamos en ese proceso. En cuanto a digitalización, estamos haciendo pues una tarea en conjunto obviamente pues como con nuestra área de comunicación científica, porque estamos tratando de registrar, documentar todo, todo, todo lo que tenemos en el museo y asociarle fotos, ¿sí? Entonces en el instituto tenemos un Flickr, que es como una plataforma digital, allí el museo tiene pues como una carpeta y dentro de esa carpeta tenemos unas subcarpetas por colecciones, ahí vamos trabajando como en ello, en este momento tenemos varios, por ejemplo, de los tipos, del material tipo allí digitalizados, pues varias fotos con todos sus metadatos y yo sé que es un reto que tienen en general las colecciones biológicas y los museos porque pues también es como digamos una actividad de prevención en caso tal que algún material, ojalá y no, pero pues se pierda, ¿sí? Entonces pues eso es súper importante para nosotros y ahí vamos en esa tarea, retomando por ejemplo el proyecto que mencionaba sobre la colección de esponjas, todo allí, todo lo que revisamos de ese proyecto quedó allí digitalizado, quedó con su foto, con sus metadatos, entonces pues ahí vamos como en ese proceso, obviamente es mucho, es mucho, se necesitan recursos, se necesitan manos, se necesitan herramientas, pero pues afortunadamente poco a poco vamos avanzando como con esa tarea de digitalización. ¿Qué más estamos haciendo? Entonces, estamos, siempre trabajamos de la mano, siempre trabajamos de la mano con el área de comunicación científica, entonces siempre en el museo somos unos entusiastas de todos estos temas, digamos de divulgación y nos gusta pues como apoyar esas iniciativas, entonces tenemos por ejemplo un video del recorrido del museo, tenemos cualquier cantidad de publicaciones en el Instagram, en el Facebook, en el Twitter, en el X del Invemar, por ejemplo, videos de esponjas, charlas que se han dado y quedan pues allí, creo que también en YouTube quedan allí disponibles, entonces siempre pues como que tratamos de hacer esto en conjunto y me acabo de acordar también de un proyecto muy importante que acabó el año pasado, que fue un proyecto de movilización de datos asociados a colecciones biológicas marinas y costeras del país, ese proyecto lo lideramos, lo lideró Invemar, finalizó a mediados del año pasado y gracias a ese proyecto en conjunto logramos publicar más de, se me escapa la cifra, creo que fueron más de 20.000 datos asociados a colecciones biológicas marinas, entonces pues con colaboración es mucho mejor, entonces el museo tiene y el instituto obviamente en general tiene pues varios aliados y gracias a esas alianzas es que hemos logrado por ejemplo publicar toda esa cantidad de datos, por eso es que creo que somos de los grandes publicadores que tiene el país en temas de biodiversidad. Y finalmente, ¿qué iniciativas o programas desarrolla el Museo Macurigua para involucrar a la comunidad local en la conservación y el conocimiento de la biodiversidad marina y costera en Colombia? Listo, pues el museo aparte del proyecto que ya les había comentado que es nuestro proyecto PALA, que estamos trabajando con las comunidades de la Meda de Alta Guajira para fortalecer como esas destrezas de apropiación en cuanto al recurso hídrico marino y costero de la región, también trabajamos pues como desde otros frentes, entonces por ejemplo el museo, el instituto, el INVEMAR, a través del Museo de Historia Natural Marina de Colombia, hace parte del equipo coordinador de la Red de Museos de Ciencias, Historia Natural y Colecciones Biológicas del país, esta red está conformada, si mal no recuerdo, por más de 30 instituciones a nivel nacional, entonces pues desarrollamos diferentes actividades, reuniones periódicas y encuentros que son cada dos años en donde obviamente invitamos a la comunidad para que aprecien exhibiciones, para que puedan asistir a charlas académicas, tanto de carácter científico como de carácter divulgativo, entonces sí quiero hacer como énfasis en ello porque es una red bastante bonita en donde los que trabajamos como con estos temas de museos y de colecciones biológicas somos súper apasionados con estos temas y siempre uno ve como que la comunidad quiere, como que prestar ese conocimiento, quiere como divulgar ese conocimiento y con esta red el trabajo es maravilloso, de hecho este año tenemos el quinto encuentro, el quinto encuentro de museos va a ser en Tunja, va a ser allá en la UPTC y pues tenemos muchas expectativas como con ese evento, nosotros fuimos anfitriones en el 2018 del tercer encuentro y fue una cosa fenomenal, en dos días vinieron más de mil personas, se hicieron exhibiciones, se dieron charlas, se hicieron talleres lúdicos, entonces pues gracias nuevamente a esa colaboración y a esas alianzas que tenemos como con diferentes instituciones a nivel nacional es que logramos grandes cosas y no solo digamos como con esas alianzas nacionales sino que el museo también tiene alianzas internacionales para abordar diferentes temáticas, por ejemplo hace poco firmamos un convenio marco con el Museo Americano de Historia Natural, hace poco hicimos un curso de anémonas, de taxonomía de anémonas que fue maravilloso, entonces precisamente para fortalecer acá en la región ese conocimiento en este grupo que sorprendentemente es bastante desconocido, bastante desconocido el tema de anémonas en el país, entonces pues así trabajamos como de la mano con varias instituciones, tenemos también un convenio con Universidad de Concepción, con la Universidad Valparaíso que se firmó hace no mucho y pues con ellos también tenemos una cantidad de ideas para promover todo el tema de colecciones biológicas, entonces digamos que mi mensaje acá es que con colaboración y con alianzas digamos que uno tiene más fuerza y se visibiliza más como esta labor de las colecciones que he hecho y de los museos como tal que de hecho pues es como uno de los temas claves que menciona el ICOM que es precisamente dar visibilidad a lo importante que son los museos, a lo importante que son estas colecciones, a lo importante que son estas exhibiciones y que pues a la final podamos llegar como aquellos tomadores de decisiones y que a la final podamos trabajar en alianza por ese patrimonio para que a la final pues todo eso se vea redundado en temas de conservación. Catalina, muchas, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Hablemos sobre Océanos y a quienes nos escuchan esperamos que les haya gustado este tema. Los invitamos a conocer nuestro Museo Macuriwa en un recorrido virtual a través de nuestro canal de YouTube, el link se los dejamos en la descripción de este episodio. Quédense conectados con nosotros y síganos en nuestras redes sociales como Indemar Colombia. No olviden que Colombia es 50% mar. Hasta pronto.